Giro total de 180 grados a lo sucedido en Supervivientes All Stars con el innombrable Kiko Jiménez. Este personaje que hace tan solo cuatro días, no hace ni una semana, anunciaba que no iba a volver al plató, que se retiraba, que renunciaba a defender a Sofia Suez Kun. Pues bueno, imagino que por un par de euros y un bocadillo ha decidido volver a sentarse en el plató, ya que a los defensores de los concursantes no les pagan nada, pero viendo la porquería de concurso que se está marcando Sofia Suez Kun, entiendo a la perfección que su novio haya querido presentarse ahí para defenderla de todo el mundo, porque la verdad es que ya no le cae bien a nadie. Empiezo a pensar que el programa debe de tener un interés bastante increíble en que ella permanezca, porque ya os digo que ha dado un giro radical al concurso. Hace tan solo cuatro días se tiraba cosas encima con el resto de concursantes, a Marta Peñate la ponía como un trapo, a Jorge le decía que había caído en la tentación con Alba Carrillo, ahora hablaremos de ese tema porque Alba Carrillo ha enviado un comunicado donde exige que dejen de hablar de ella. Bueno, pues en mitad de todo, la verdad es que el ridículo yo creo que más espantoso lo está haciendo este Kiko Jiménez, que no hay por donde cogerlo, es un fantasmón de los que ya no quedan en la tele. Y hasta qué punto se ha liado hoy en el plató, que, bueno, viniendo al cuento del pasado, que Sofía Subescu no hace más que sacar el pasado de los concursantes, motivo por el cual, por cierto, debería de ser expulsada, porque creo que sacar a personas que no están en supervivientes, que están incluso vetadas de la cadena, con las que ya no hay ningún tipo de relación, pues no entiendo que pintan en un momento así. Pero va más el tema cuando Tony Espina defiende a su novia de las garras de este ser, por llamarle de alguna forma, y en el que en todo momento pues Tony Espina le dice tú lo que eres y tu novia sobre todo sois dos hipócritas y aquí ya comienza una enorme pelea en la que, bueno, este tipo, Kiko Jiménez, no tiene ningún tipo de respeto ni escrúpulo por nada, se lanza como a deshuello, como si fuera un auténtico perro de presa y yo creo que os voy a dejar con las imágenes porque la verdad son propias de alguien que tiene, de verdad os lo digo, un problema muy grande con las provocaciones, fijaos. Aquí está bastante tranquila y te han sacado ahí a pasear. Suele salir mi nombre, sí. ¿Y? Bueno, que ella y yo nos reconciliamos, o sea, intentamos dejar todo atrás. ¿Pero es verdad que le pegaste en la calle o no? La pregunta. Ah, sí. ¿Y te ganó el juicio o no a ella? Es la pregunta que yo creo que toda España quiere saber, sí o no. ¿A ti qué te importa? A mí sí. A mí sí le importa. A mí sí. A mí sí. Voy a ir, voy a ir por esta zona. María, ¿cómo estás viendo a Lola? Soy una hipócrita, las dos. Muy bien. Hipócrita, tu Loya sacando cosas de fuera todo el trato. Hipócrita, hipócrita, Lola. No, 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 no. Está obsesionada. No le está obsesionada. Solo te, me parece que te pongas calzón. Un aplauso. La mejor defensa que puede hacer Marta es que hable esta persona. Esa es la mejor defensa que puede hacer. Berrito muere en la vida un aplausito. En su día a Marta la echaron por hablar de cosas de fuera. Perrito muere en la vida un aplausito. Por eso espero que hoy a Sofía la echen por hablar de cuatro personas de cosas de fuera. Bebizón. Bebizón. Tenemos que hablar de cosas de fuera. Si os soy sincera, no sé que me da más vergüenza de toda la escena si ver a este tipo que todavía no le paran los pies nadie, bueno, de una forma, yo me refiero en el ámbito televisivo, que haya algún alto cargo que ya lo eche a la calle porque esto es insoportable, o no sé si me da más vergüenza que el propio presentador a sabiendas del dolor que puede producir o no, porque claro, lo mismo él como no ha sentido en sus propios huesos lo que es que te duela el tener o no poder tener un hijo, entiendo que le da exactamente igual 8 que 80, pero no frenar ese comentario tan repulsivo del baby show, el no sé qué, el que te pone encachondo los aplausos, bueno, y todo porque es que todo el mundo apoya ahora mismo a Marta Peñate y a Toni Espina, mientras que yo creo que hay unanimidad de comentarios donde están en contra de Sofía Suez, que es un ser diabólico que desde que llegó al concurso lo único que se ha dedicado es a sacar basura de fuera, de gente que ni siquiera está concursando, que ni siquiera tiene relación ya con Mediaset, pero lo peor es que no tiene escrúpulos cuando utiliza información que tiene de una ex amiga para echarle basura, o sea, esto es lo nunca visto, además estamos viendo cómo esta mujer cambia el testimonio porque está viendo que la cosa se le complica y le ve la orejita al lobo y dirá, bueno, yo me curo en salud, voy a echar un poco el freno, y fijaos si he echado el freno, que entre las notas más distintivas que ha dicho es la siguiente, después de ver el porcentaje de Marta y la expulsión de Abraham, se ha marcado un discurso a cámara intentando justificar diciendo que se calienta a veces cuando habla con ellos, pero que bueno, que en general todo puede ser solventado rápidamente si el programa le pone comida de por medio y le da una conversación, que lo mismo con el estómago lleno, piensa mejor las cosas. Bueno, es una víbora, de verdad os lo digo, sin sentimientos, yo no he visto algo igual hace mucho tiempo, pero bueno, ahora de repente se muestra un poquito escéptica de todo lo que ha dicho, no termina de pedir perdón, pero sí que empieza a recular, y Kiko Jiménez con el ridículo espantoso que está haciendo, que por cierto ahora veréis otra brutal bronca con a Dara, a mí me da una vergüenza esto, de verdad os lo digo, tremenda, de la forma en la que le habla a Dara, tú le pusiste los cuernos al padre de tu hijo, te tendría que dar vergüenza hablar de cuernos cuando tú has hecho lo que has hecho con el padre de tu hijo, ya ella le ha tenido que parar los pies y decirle, te hablo de Estela, fijaos la cara que se le ha quedado a este señor. Porque también se preocupa de un compañero, y cuando le duele, en vez de hacer como hacen los demás, que solo saben criticar a la espalda, ella está ahí a ayudar a Dara, a Dara. Y tú estás celosa, tú lo que estás celosa, porque a ti lo que te gusta es Bosco, y estás reventada porque te encantaría ser Sofía en este momento, porque estás reventada y sigue enamorada de Bosco, así que superalo. Como si no hubiera tenido oportunidad. Superalo, no porque te dejó él a ti. Superalo tú. Te dejó él a ti. A ti te han contado mal la historia. No, te dejó él a ti porque no te hizo ni puto caso, que es la realidad. Pasó de ti porque se aburrió, porque solo sabes decir puf, puf. Tienes menos vocabulario que una meba. Imagínate. Eso es lo que eres tú, una chica super aburrida. Por cierto, el otro día lo que hiciste fue una falta de respeto super grande que deberías de aprovechar ahora en este momento para pedir perdón al decirme que me lime yo los cuernos. Lima se lo ahogo. Lima se lo ahogo tú. Que fuiste la que le pusiste los cuernos teniendo un hijo en común. ¿Veis a los limas? Solo que tienes que hacer. A ver, nada. Claro, que yo todavía no he visto que me haya puesto a mí los cuernos, Sofía. No, mites, tranquilo. Te vamos, cinco años, muy felices y muy contentos. Ey, 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 ey. Eso es. ¿Quieres que hablemos de Estela? La verdad es que no tiene escrúpulos de ningún tipo. Si os fijáis, cada relato que hace en el plató, cada momento televisivo que tiene es realmente más dañino que lo anterior. Ha llegado un punto en el que no tiene límites por nada. Yo lo veo capaz de todo por hacer televisión. O sea, que no me extrañaría un montaje entre ellos. No me extrañaría nada. Lo veo carente de escrúpulos, carente de valores. Y juzguen ustedes. La verdad es que se puede pasar el programa entero, pero viendo este ser inservible, que por cierto, mañana traeré a primera hora la audiencia, que os podéis imaginar las audiencias que pueden cosechar, teniendo en cuenta que hoy en la 1 incluso han tenido que eliminar el Grand Prix precisamente por la celebración de la Eurocopa de España como ganadora de la Eurocopa 2024 en Ciudeles. De todo esto y demás cosas vamos a hablar, pero por el momento me gustaría leer vuestros comentarios, saber qué opináis sobre el rechazo que se siente de forma, yo diría que ya que, unánime hacia Kiko Jiménez, que ya no hay por dónde coger esto, los concursantes, los familiares de los concursantes están, yo creo que incluso, realmente avergonzados de tener que escuchar a este personaje tan lamentable un día sí y el otro también. Y eso, que se iba a retirar. Pues menos mal. Juzguen ustedes como siempre. Nos vemos en los próximos vídeos.